Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Y ese amor te ha podido consumar Ella me ama con pasión casi indecente Y yo sin ella no puedo vivir más Su marido la trata indiferente Y yo en sus brazos encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en tus brazos encontré felicidad Padre ella me ama con pasión casi indecente Y yo sin ella no puedo vivir más Padre yo sé que es fruta prohibida Pero la amo padre Y este amor lo puede más que todo en esta vida Yo sentí que comentan en el barrio Que nuestro amor no lo aprueba a Dios En sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella no doy todo y mucho más Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Padre perdón Perdóneme porque he pecado